La palabra que en español conocemos como Evangelio es una transliteración de la palabra griega Evangelion. En el griego, esta palabra es una palabra compuesta que literalmente significa buenas noticias. Pero, en todo caso, ¿cuáles son las buenas noticias de acuerdo a la Biblia? Bueno, para entender cuáles son las buenas noticias, primero tenemos que entender qué hacen las buenas noticias buenas noticias. De acuerdo a la gran narrativa de la Biblia, nosotros, todos los seres humanos, nos encontramos en un estado de pecaminosidad inherente. Es decir que, incluso el mejor o la mejor de nosotros está lleno o llena de fallas, faltas y flaquezas morales. Todos nosotros hemos cometido mal moral una y otra vez durante toda nuestra vida. Hemos mentido para avanzar nuestros propios fines egoístas. Hemos utilizado y objetificado a seres humanos. Hemos humillado y denigrado con nuestras palabras y acciones a otros. Hemos justificado y racionalizado nuestro mal. Hemos despreciado a otros, envidiado a otros, pisoteado a otros y calumniado a otros. Nos hemos hecho de la vista larga cuando pudimos haber hecho el bien. Nos hemos complacido y burlado del mal ajeno. Y hemos sustituido a Dios en nuestras vidas por otras cosas. Todo eso y más es lo que la Biblia llama pecado. Pero quizás te estés preguntando, pero bueno, ¿y qué onda con todos los que somos personas decentes, morales y honestas? El problema de este tipo de pensamiento es que parte de una premisa equivocada. Muchas personas tienden a pensar que Dios, de alguna manera u otra, pone sus vidas en una balanza y que a causa de su religiosidad, su moralismo, sus buenas obras o su buena ciudadanía, se habrán ganado el cielo. Pero parte del problema es que el moralismo y la religiosidad tampoco funcionan. Que ninguna persona está exenta del justo juicio de Dios, de la misma manera en que ninguna persona culpable de algún crimen es eximida de su culpabilidad por haber vivido una vida relativamente decente previo a su crimen. Todos nos encontramos en el mismo barco, desde la persona más religiosa y moralista en la que puedas pensar hasta la persona más licenciosa que te puedas imaginar. De hecho, la gran ironía es que las personas que claramente han vivido una vida llena de inmoralidad suelen estar más conscientes de su inhabilidad de ganarse el cielo a fuerza de su propia moralidad y religiosidad. Es por esto que, en una ocasión, la Biblia nos narra que Cristo, cuando se dirigía a una audiencia sumamente moralista, religiosa y conservadora, les dijo que los recaudadores de impuestos corruptos y las prostitutas estaban entrando en el reino de Dios primero que todos ellos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la audiencia religiosa, conservadora y moralista, ellos entendían que la única forma en que ellos podían recibir el favor de Dios era a causa de la gracia y la misericordia de Dios, no a causa de sus propias obras, lo cual nos lleva al Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es un anuncio. El anuncio de que Dios en la carne, Cristo Jesús, bajó de los cielos, se hizo como uno de nosotros y logró lo que era imposible para todos nosotros. Vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo haber vivido jamás y pagó el precio de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, de forma final y completa en la cruz del Calvario. De modo que cualquier persona, absolutamente cualquier persona, que rinda su confianza en sí mismo o en sí misma y que ponga su confianza en la persona y obra sustitutoria de Cristo Jesús en la cruz, obtenga perdón de pecados y vida eterna para con Dios. A través de la fe en Cristo Jesús, su vida perfecta es atribuida o acreditada a nosotros y su sacrificio en la cruz se vuelve nuestro pago por nuestros pecados. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio.